Poco a poco y a modo biográfico, iremos desvelando momentos y años totales de la vida de Francis, así como el porqué de cada una de las piezas que vayan sonando a lo largo de la noche. El 1 de octubre de 1961, Mariano Martínez y Milagros Alcaraz trajeron al mundo a Francia. Años más tarde también vino al mundo Consuelo, quedando formada la familia Martínez Alcaraz. Mariano es conocido clarinetista, que en primera instancia podemos pensar que desde que era pequeñito Francis, le estuvo inculcando la música por elección, ni mucho menos. No fue hasta los 16 años cuando Francis empezó su andadura musical. Corría el año 1977 y se fundó la banda de cornetas y tapores de la Cruz Roja. En aquellos tiempos capitaneaba por la vieja guardia, Morella, Rafael Sánchez, Antónel Canario, etc. En primer lugar, escucharemos una obra de Francis Nata, A mi manera. Francis interpretó esta pieza por última vez el 19 de julio del pasado año en el concierto de la plaza de la iglesia de San Roque. Esta noche sonará con la voz de su amigo Fernando Rubio. Gracias. 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 Gracias.